En la historia del arte la mujer ha sido y es un tema muy recurrente. El arte plástico muestra el cuerpo femenino y sus gestos como símbolos de la belleza, como la expresión más genuina de la sensualidad. Una mujer ante el espejo inspiró al escultor catalán Julio González para crear la que sería su obra maestra en hierro. En 1937 hizo este dibujo en el espacio que ha dejado huella en la escultura moderna. Y hoy quiero seguir esa huella. En la búsqueda para sentir el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Para acercarme a la mujer ante el espejo, a la escultura y a su creador Julio González, me abren las puertas de un taller de forja y metalistería. En este espacio de apariencia fría podré tocar y experimentar con el hierro, el material esencial de la obra de González. Es un taller familiar de Barcelona, muy parecido al que tuvo hace más de un siglo la familia del escultor. Aida Rull es la quinta generación de forjadores. Es artesana y artista y me va a permitir crear con ella una pieza. Utilizaremos la misma técnica, la soldadura autógena, que también usó el maestro. Nos ponemos manos a la obra. Yo he visto un rostro, porque veo esto que es como el pelo, que cae, que te parece. Esto es como el pelo, vale. Si hacemos y probamos aquí de hacer unos mechones así de pelo con la máquina, si te enseño la máquina. Me esfuerzo en imitarla, pero realmente es más complicado de lo que parece. Bueno, un poco para mí el hierro es un material que siempre he pensado que va con el clima. Cuando hace frío es frío y cuando hace calor es caliente. Y un poco es frío, recto, duro. Como que es difícil poderlo trabajar. Como con las herramientas del fuego, un elemento tan esencial, se puede moldear. Moldear, trabajar, cortar. Entonces, para mí es una forma de pensar, pensar en hierro. Y esto es lo que a mí me hace unirme a este material. Presiento que el ojo de Aida será la clave de nuestra pieza y utilizar la soldadura autógena. Es una forma de soldar muy bonita. Tienes el fuego a una mano, la pieza en el centro y la aportación en la otra. Es todo un proceso muy... yo lo encuentro romántico. Y bueno, en ese sentido yo creo que Julio González hizo algo muy innovador en ese momento. Porque se veía lo que era el trabajo de la soldadura, ¿no? Que a lo mejor en otros momentos quedaba muy industrial, muy limpio. Y él dejaba ver esa forma orgánica que tiene lo que es la soldadura. Y para mí eso le da un toque de naturalidad. Me gusta mucho la expresión pensar en hierro, verlo como algo natural y romántico. Aquí, entre hierros, latas y latones, con ese olor peculiar que desprenden, entiendo un poco más la pasión de los forjadores por este material. Golpear el yunque o soldar son acciones tan físicas como emocionales. Cuando consigues dominar esta materia aparentemente hostil y le arrancas la belleza, te engancha. Estoy seguro de que eso le pasa a Aida y que también le pasó a Julio González. Para admirar el conjunto de la obra de González, pero sobre todo la mujer ante el espejo, tengo que ir al IBAM, en Valencia. De hecho, es su colección más importante, la que le da personalidad al museo desde que se inauguró en el año 1989. Voy a sumergirme en el mundo creativo de González, en estas salas llenas de luces y sombras que potencian las esculturas. La pieza original de la mujer ante el espejo es, sin duda, la estrella. Julio González, cuando acaba de hacerla, es como si hubiese dibujado el espacio. La mirada de Consuelo Ciscar, directora del IBAM durante nuestra visita, me descubre algunos significados. Es como la parte de arriba donde está como una hoz, es el brazo de la mujer peinándose, el pelo cayendo en dos dimensiones totalmente distintas. Y la parte de abajo de las piernas es también una obra fantástica donde los asamblajes parecen un collage, no un objet trubé, sino un collage, porque va ensamblando los trozos, no que se encuentra, sino que él decide ensamblar. Por eso me parece que es una obra magnífica de él como su mejor obra. La escultura en hierro que hace Julio González en los años 30 supone seguramente la revolución y el cambio más importante que se produjo en el siglo XX. En realidad, las consecuencias y la generalización de este nuevo lenguaje ocurre ya después de su muerte. Él muere en el año 42 y es en la posguerra, en los años 50 principalmente, cuando ese lenguaje nuevo de la escultura en hierro se difunde. Converso largamente con el catedrático Tomás Llurenz, gran estudioso de González y para el que reivindica el lugar que le corresponde en la historia del arte. Me pregunto por qué Julio González, que era barcelonés, tiene las mejores obras en este Museo Valenciano. Sus responsables me cuentan que negociaron con éxito la compra y donación con los herederos. Con 400 millones de pesetas consiguieron piezas y documentación de gran valor para explicar su vida y su obra. Pienso que es cuestión de oportunidades y también de un presupuesto para la compra y una negociación también de las donaciones. Somos Museo de Referencia de Julio González. Después de nosotros está el Josh Pompidou, el Manac de Barcelona, el Reina Sofía. También tiene obra el MoMA de Nueva York. Con Tomás Llurenz me acerco más a la mujer ante el espejo. Es imponente. La pieza mide un poco más de dos metros, o sea, es una mujer altísima. Y con esta iluminación se multiplica su expresividad y su magia. Llurenz me cuenta que el pedestal es igual al que expuso en París en 1937 estando González vivo. Ya había descubierto mano a mano con Picasso que le gustaba recuperar chatarras. En esta búsqueda, entonces insólita, Picasso fue su gran aliado. Se iban a veces juntos a buscar en el marché opus, en los trasteros, a buscar un viejo elemento de cocina, un pasapurés, objetos que les fascinaban. Su manera de trabajar es muy de reciclar. Es incluso como dibujante. Es decir, coge un tema y los vuelve a recoger, los desechos de ese tema, digamos, los vuelve a recoger unos meses más tarde. Y a partir de ahí aparece una nueva cosa. Ahora también sé que la pasión de González era el dibujo, la pintura. Pero al final tuvo que aceptar que como pintor no triunfaría. Yo creo que él se empeñó en seguir un camino que realmente no le iba. Sus cuadros no dejan de tener interés y algunos son cuadros muy densos y de una calidad notable. Pero claro, no puede que se queden mil lenguas de lo que luego él alcanza a hacer en escultura. ¿Cómo se da cuenta? Se da cuenta trabajando. Julio González tardó 50 años en convencerse de que como pintor no triunfaría. Y solo tuvo 10 años para conseguirlo con la escultura. Al menos tuvo 10 años para disfrutar de ese reconocimiento. Sea como sea, ya no era joven. Lo cual para mí también es interesante porque me da argumentos contra el tópico en el arte de que la innovación es propia de la juventud. Que el rompedor es siempre sinónimo de calidad. Tomás Llorens me apoya en desmentir esas ideas más propias del marketing de los grandes almacenes. Me cuenta que otros maestros como Marandi, Matisse o Beckman tocaron la gloria pasados los 50 años. Sus años de artista, Julio González, los vivió lejos de aquí, de su ciudad natal, Barcelona. Había nacido en 1876 en una familia de artesanos orfebres. Eran los años del modernismo, de gran actividad industrial y cultural en la ciudad. Ya se hablaba de la Barcelona de hierro fundido. Además de trabajar en el taller familiar con su hermano Joan, estudiaba bellas artes y acudía al Cercle Artístic Saint-Yuc a dibujar. En el mismo edificio estaba Aux Quatre Gats, el local de ambiente parisino y modernista que más frecuentaban los jóvenes bohemios como González. El barrio viejo de Barcelona estaba de moda y día sí y día también acudían a las tertulias. Más de un siglo después entro aquí y es como un túnel del tiempo, porque conserva y exhibe lo que aquí se vivió a finales del siglo XIX. Me tomaré algo con Ricard Más, historiador, y con Ruggeli Rull, artesano de la forja y padre de Aida. Queremos evocar aquellos tiempos. ¿De qué se debatía aquí, en aquella época en la que venía Julio González? ¿Cuáles eran los debates artísticos? Bueno, yo supongo que se hablaría de mujeres, como siempre, pero no de fútbol. Y que se hablaba de arte, se hablaba de Wagner, seguro, se criticaba a los militares. Muchos artistas están hablando de la guerra de Cuba, desde nuestro Vietnam. Están hablando, supongo, de cómo dar el salto a la fama, de ser don Nadies, de gente que está aprendiendo a oír las leyendas de la gente que vuelve de París. Y dice, oye, ahí las mujeres van destapadas, hay una gran libertad, la gente te compra, puedes llegar a ser famoso. Y es más, el mito Picasso lo confirmará cuando vaya y enseguida se haga rico. Lo que llamamos hoy día sueño americano, pues era el sueño parisiense para los artistas. Intento tocar el piano como en su día hace un siglo lo hicieron aquí músicos famosos como Albéniz o Granados, para artistas como Picasso, Gaudí o González. Todos soñaban con triunfar y por eso me pregunto, ¿de qué diablos están hechos los sueños de un artista? ¿Crear y triunfar por igual? ¿O pesa una cosa más que otra? Y aquí quedaban o coincidían, digamos. Vivían mucho a la tertulia, o sea, que ellos iban y no quedaban con nadie, simplemente sabían que era un punto de encuentro. Y ahí pues se fraguaban, pues incluso exposiciones, con lo que era un modo de vida, era un sitio, una prolongación del taller. ¿Y te gusta la mujer ante el espejo? ¿Os gusta a vosotros? Sí, porque claro, vienes del modernismo y todo es muy amanerado, todo es mojas, y él le da una visión completamente diferente a lo que es la escultura. Por otro lado, es la primera persona que trabaja el hierro como material artístico considerado no noble. Y claro, esto solo se puede hacer con soldadura autógena y una serie de técnicas aprendidas a lo largo de su vida. Y pues que él da el paso, él da el paso. Así que después de pensarlo mucho, con sus ganas de triunfar y con sus conocimientos de artesanos forjadores, Julio y su hermano Joan se lían la manta a la cabeza y se van a París a estrenar el siglo XX. Aquí es fácil tener taller, compartirlo, aprender, experimentar e incluso vender. Julio conoce aquí a su primera mujer y tiene a su única hija, Roberta. Al morir su hermano y también su padre en Barcelona, su madre y sus dos hermanas modistas se reúnen con él en París. Esta ciudad, tan cerca y tan lejos de España, será su hogar hasta la muerte. Los años 30 son probablemente los años más trágicos de la historia del siglo XX. Son los años en los que está emergiendo el nazismo en Alemania, se ha instalado ya el fascismo en Italia y en España son los años de la guerra civil. Para González eso fue un golpe muy importante, como lo fue para el medio artístico en el que él vivía en París. Y de hecho, tanto González como Picasso, como Miró, exponen el pabellón de la República Española, en la Feria Internacional de París del año 1937, Picasso expone Guernica, Julio González expone la Montserrat. La Montserrat. Todos me hablan de la Montserrat. Esta escultura es la otra gran obra de Julio González. La hizo durante la Guerra Civil Española y fue su grito contra el dolor y la barbarie. Hay algunas copias en el Museo d'Arna, Cataluña, por donde me guía la conservadora Marse Doñate. Para ella, y ahora también para mí, la gran aportación de este artista fue darle al hierro expresividad y nobleza. Es hierro y algo más. Él fue quien inició el camino. Otros escultores, en el mismo momento que él estaba trabajando en hierro, también utilizaban el hierro, pero muchos, como fue el caso, por ejemplo, de Pablo Gargallo, lo utilizaba para hacer figuras absolutamente figurativas. Hay una obra que nos dé él, que es una pintura de Picasso. La relación de Picasso con Julio González, que se conocieron ya en su juventud en Barcelona, fue muy importante para González porque fue, de alguna manera, quien le estimuló a seguir por este camino de la escultura en hierro, cuando Picasso le pidió ayuda para unas esculturas que él quería hacer. González creó un lenguaje adaptado a las características del material que iba a trabajar. Mujer ante el espejo a mí me sugiere la abstracción escultórica. La hija de González donó al Menac de Barcelona una copia en bronce, de las dos que existen, de la enigmática escultura. Pero además tiene algunas de sus mejores pinturas, donde la mujer también es la protagonista. González vivió rodeado de mujeres y eso se nota. También aquí veo más claro cómo el artista fue evolucionando con este material, el hierro, que él reivindicaba para la paz y la belleza, y no para construir armas. Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, en marzo del 42, Julio González muere en París de un infarto. En España no salió ni en las necrológicas, porque el franquismo no hablaba de este escultor republicano y rojo. La Galería Tate de Londres ha ofrecido una exposición de obras de Julio González, uno de los más interesantes escultores españoles contemporáneos, fallecido hace ya algún tiempo. Julio González fue el gran innovador de la escultura metálica con suficiente personalidad para perdurar y, en cierto modo, crear escuela en la modernidad. Pues eso, nada menos que 28 años después de su muerte, en 1970, el nodo por fin daba cuenta con un relato lleno de tópicos de la retrospectiva del artista en Londres. Lentamente salía del silencio oficial y pudimos saber que la obra escultórica de Julio González era muy valorada en el mercado internacional. Conocer un poco mejor a Julio González me ha hecho apreciar más el hierro. Y ahora me fijo en su presencia en las calles de Barcelona. Descubro bastante hierro con cara de mujer. Las de carne y hueso, como a González, me fascinan. Más allá del físico, me encanta fijarme en sus gestos, en sus miradas, en sus aires y en sus intenciones. Me fijo en esta mujer y busco su reflejo. Voy tras ella, juego a mirar y ser visto. Sigo sus pasos y los de Julio González, que como yo ahora, acudía como estudiante al Cercle Artistic Saint-Yuc. Si todo va bien, me parece que con esta joven podré cumplir mi sueño, dibujar una modelo al natural. En estas aulas, desde siempre, se ha practicado dibujando modelos posando increíblemente inmóviles. Podré ver, en pleno siglo XXI, una imagen que tranquilamente podría ser del Renacimiento. Yo creo que la primera versión realmente importante es la de Giovanni Bellini. Tiene una mujer sentada ante el espejo, mirándose el espejo, tocándose el pelo como si estuviera peinándose. Este es un cuadro de 1507-1508. Tiziano repite ese mismo tema. Rubén repite ese mismo tema. Cada vez, naturalmente, desde un punto de vista distinto, porque la historia nunca se repite. La historia da vueltas en torno a los mismos temas, pero siempre es distinta. Por eso este tema, el de la intimidad y el aseo de la mujer, seguirá apareciendo, aunque bien distinto, en obras de artistas como González, o de Gass o Picasso. Pero ya son imágenes más desinhibidas, más descaradas. Una especie de actitud casi, como diría yo, de mirón. Hay un trasfondo sexual, indudablemente. Es el hombre que irrumpe en un momento de, es casi como una violación. Es decir, un hombre que irrumpe en un momento de intimidad a la mujer sin que ella se dé cuenta. Entonces, que eso es muy moderno. Esa conciencia, digamos, de culpa que se asocia a ese disfrute de la belleza también. Voy a ejercitar ese afán de fisgar, allí donde las mujeres se peinan y arreglan rodeadas de espejos. Me gustan las peluquerías porque es un espacio de libertad donde no caben los complejos y las culpas. Si vas a la pelu ya sabes que vas a mirar y ser mirado. Y que durante un rato exhibirás un poco de tu yo más íntimo. Incluso para un loco como yo, en lo que a estilismo se refiere, es estimulante el ejercicio de imaginar cambios posibles. Me consienten que les muestren mis habilidades para cortarme el pelo a mí mismo. Y también me dejan fantasear con el color. Hoy me apetece darme un toque azul. Nos tomamos nuestro tiempo porque la prisa suele ser muy mala en la peluquería. Además, estoy esperando a una clienta, Alicia Vela, que es una creadora y profesora de arte a quien también le interesan mucho los temas que plantea la obra Mujer ante el espejo de Julio González. Aquí vengo yo a esta peluquería, ¿no? De alguna manera es un sitio ideal porque está llena de espejos. Y el espejo es un símbolo muy potente. Para, bueno, donde todas estas imágenes especulares son reflejos, reflejos invertidos. Y el espejo en la historia del arte es un mecanismo también muy poderoso a la hora de que el reflejo de la luz, la luz refleja en un punto angular. Alicia Vela, como profesora y como artista, anima a revisar los mensajes del arte, sobre todo cuando se hace una lectura exclusivamente masculina de la belleza o la fealdad de las mujeres. Es decir, que la mujer ha sido siempre un objeto boyerístico, un objeto de deseo completamente exhibicionista por la mirada de los hombres en la tradición pictórica. Y aunque hay cuadros muy hermosos, las mujeres están escondidas, o sea, son objetos, objetos de deseo constantemente, ¿no? Y en este sentido, pues, la voz de las mujeres empieza a existir en la historia del arte muy tarde. Alicia cree que hay machismo tanto en la utilización de la imagen de la mujer en el arte como en la valoración misma de las mujeres artistas. La explicación más lógica sería que los artistas no son una excepción social y por eso el discurso cultural es tan masculino. Pero también me dice que para ella el arte es subversivo y por eso las creadoras se rebelan y luchan. Del último siglo me habla de la surrealista Meret Oppenheimen o de las populares Guerrilla Girls. Estas norteamericanas, tras sus máscaras de simios, denuncian, por ejemplo, que en el Metropolitán de Nueva York, menos del 5% de los artistas de la sección de arte moderno son mujeres, a pesar de que el 85% de los desnudos sí que son de mujeres. Me parece claro que, como en todo, también en el arte hay puntos de vista diversos. El mío ahora es volver a sumergirme en la mujer ante el espejo de González, en sus motivaciones esenciales. Una que siempre vivió rodeado de mujeres, desde su hermana, su madre, su abuela y su hija. Y otra, cuando un escultor tiene que sacar de dentro sus sentimientos, están todos, las vivencias y también los pensamientos. Y además eran otros tiempos. Al romper con los estereotipos y acercarse más a la intimidad de la mujer, supone de algún modo una cierta complicidad con la posición de la mujer. Pero yo creo que estas son preocupaciones que fueron muy ajenas y quedan muy lejos de lo que eran los sentimientos y las ideas y las creencias de los artistas de la primera mitad del siglo XX. Tengo que acabar lo que empecé en el taller de forja con la complicidad de la guapísima Aida Rull. Mi alma de artesano devoto de la madera ha sucumbido ahora al hierro y a la soldadura autógena, como hace 70 años le pasó a Julio González. Le damos los últimos retoques a nuestra escultura, que hemos titulado El ojo de Aida. Agradezco su paciencia para ayudarme a saber más de la mitad invisible de este escultor, del que alguien dijo que manipulaba metales como mantequilla. Y también a entender la belleza de una forma de soldar que no esconde las arrugas ni las costuras. La mirada de Aida me ha abierto los ojos al deseo de González de transmitir calidez y humanidad con una mujer de hierro que se mira al espejo. A mí lo que me gusta de esta pieza es que hace, aparte de hierro, ya se ve sus partes industriales, como un poco cosas de retales, cosas sobrantes, soldadas, que dan una forma abstracta. Y encontrar el sentido de la posición de estos materiales tan industriales, que a lo mejor son más fríos, encontrarles su parte más orgánica de ver el perfil de una pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!